¡Deja el like o te mueres, pro! A veces que no tengo ideas de que subir Pero pues subo cualquier cosa A veces En serio, gracias por el apoyo Y gracias por los 100 suscriptores Que ahora somos Ok, viene esta señorita, no sé que quiera Es señorita, ¿no? Sí, señorita, gracias por regalar el video Bueno Estamos aquí con la nueva skin que les había dicho Que era medieval Una medieval para que combinara Con la cosa esta que compramos En la tienda esta nueva Y... Y pues, ¿qué hacemos ahora? Vamos a ir ahorrando para el Búfalo que queríamos comprar después Vamos a comprar varios, ¿verdad? A ver Como siempre ya saben En estos videos de dulces Me paso de pociones Que de hecho vamos a tomarnos Una solita Vamos a tomarnos una más, ¿no? De rapidez Ay, mierda, ay, mierda Una rapidez Y venga, vamos a buscar esos dulcecitos A ver Fiesta de Halloween No, gracias Gracias, bro A ver, vamos a checar aquí arriba No Chorizo Ay, pero que menso Para que me la complico Ya me acordé de algo Me acordé Que tenemos una cosa nueva Esta cosa Ok Venga, vamos por dulces Aquí están, aquí están Ahí mero Ahí está Ya sabía que lo podíamos agarrar así Uy, aquí hay otro No lo había visto Venga Y bueno, vamos a ver Que podemos hacer Vamos a... Vamos a... Habían visto alguna vez No, no se ve bien el baño Habían visto alguna vez a un caballero con un baño A ver A ver, el hacha Se ve más chida No Deberían de haberla puesto más... Más... Más grande Esta hacha es como para hacer carne asada Ah, para los que no saben Yo hago carne asada con hacha Jajaja Bueno, vámonos Acá Ay, hay un dulce Sabía que había un dulce por ahí A ver Disparo en el globo Primero No Maldición Ah, si lo agarró Si lo agarró, bro Bueno, seguíamos buscando Creo que si ahí arriba hay un chorro Vamos a ver A checar el alcance de esta ballesta Si alcanza, bro Creo que es un alcance ilimitado No Ah, sí Sí, es un alcance ilimitado de esta cosa Pero ya te digo que si fuera como en la vida real Tendría que traer 3 metros de cuerda Que tiene poderes mágicos Con ayuda de los poderes Mato al dragón Que es Una canción Ok, hay veces que no tienen sentido los mensajes que escriben en sus En sus personajes Bueno, aquí esta es la forma más fácil de sacar dulces, ¿no? Es la forma más fácil Eh, venga Vamos a ver Ah, les decía Quiero más búfalos Porque tal vez en un futuro Cuando termine el evento Van a valer un poquito más, ¿no? En monedas Como pueden ver Estamos cerca de los 3 mil pesos 3 mil bucks De dinero normal Y cada vez nos vamos acercando más Así que Este Entonces por eso quiero los búfalos Ya sea para venderlos yo por fuera O para sortearlos entre ustedes, ¿no? Para A ver quién se saca un búfalo zombie A ver si A ver si les gusta la idea Voy a comprar unos 4 más Pero sí, va Ponle que yo me quedo con 3 Y sorteo 2 búfalos zombies, ¿no? Bueno, vamos a hacer esto Vamos a ir a A recolectar un poquito más de dulces Que esta es la Este es mi Mi minijuego favorito, ¿eh? Si por mí fuera Que se hiciera 2 veces al día Y no, hombre Sería lo más cool del mundo, ¿eh? Vamos a hacerlo en tiempo record Vamos a ver Vamos Ah, maldición 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 Ahí está Ahí está Ahí mero Ahí mero Ahí mero A ver Ay, maldita sea Por ver las teclas No me concentro acá Ahí mero Ahí tenemos otro Ah Aquí hay otro Vamos a ver La fiesta Ay, es de un gringo No, no sé Gracias Queda un fantasma Ya sé dónde está Ay, mierda Mero Y listo Ahí nomás quedó Ah, maldición Bueno, vamos a salirnos De la casa ya A salir Y bueno Y bueno Es decir Vamos a sortear Los búfalos Zombie Así que Pónganse bien atentos Que de hecho Ya les debo un sorteo Pero Pero mis hermanos Hoy no están Hoy es mi día De descanso Parece ser Entonces Entonces yo quería Que eligieran ellos Porque Ellos no los conocen A ninguno de ustedes Así que Sería más Más normal No, más Más limpio Se diría así Bueno A ver Ok Creo que ya no hay Tantos dulces Por aquí Aquí hay un dulce Aquí vi un dulce Abajo Excelente Y enfrente Hay otro Bro Entonces Nada más Les decía Así este video Para decir Gracias Por los 100 subs Espero que se sigan Suscribiendo Y para avisar De que voy a Estar sorteando Unos dos Búfalos Zombie Y cuando Lleguemos a 150 150 Suscriptores Sorteo Dos Búfalos Zombie Dos Bro Así que Compartan Ay Mierda Esto Me está Haciendo enojar Bastante Se me buguea Bastante La cámara Ahora No sé Por qué Desde que Uso el modo Este De hacer Mapas Se me buguea Bastante La cámara Changos Entonces 150 Suscriptores Y hago La 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 Como se llama El sorteo El sorteo El sorteo De dos Búfalos Zombies Pero Que solo Participen Los que comenten Este video Nada más van a participar Estos Si se quedan Hasta el final Pues que bien Y si no Pues ni modo Así sirve Que Que va a haber Más ganadores Entonces Ya saben Comenten Y El ganador Se los digo Cuando saquemos Los 150 Suscriptores Así que Necesito 50 Y entre más rápido Seamos 150 Mucho mejor Para ustedes Y Pues la verdad Yo salgo Perdiendo Dos Búfalos Zombies Pero bueno No hay problema Entonces Eso sería todo Ya los dejo Y Los veo En un video De más de rato Vale Y bye Vamos a A finalizar Con la ballesta Tal y como Empezamos Hay que finalizar Bye